Yo quiero aclarar algo que me es muy importante desde el punto de vista del tema de lo ambiental y es que nosotros pedimos, como se han dado cuenta, no nos importaban las posiciones que tuvieron los panelistas y no tener panelistas de todas las posiciones y cada uno con distintas perspectivas para poder tener un panel abierto y que digamos cada uno diera lo que piensa de manera abierta. La Administración nos pidió no contemplar el tema de lo ambiental porque no están autorizados a tocar el tema ambiental y yo quiero decirlo abiertamente. Para nosotros como Universidad Nacional no tenemos temas vedados, ni en este ni en ninguna perspectiva. Independiente de que los profesores a tema personal, a nombre personal, tomen posiciones particulares, para nosotros es clave como instituto y como universidad debatir los temas abiertamente. Por tanto, en esa perspectiva nos era claro poder discutir la condición de lo ambiental. La Administración nos pidió no contemplar, sacar el tema ambiental. Para nosotros no era una condición ni contemplable ni admisible. Teníamos que hacerlo y obviamente para nosotros era claro este debate. Eso lo digo pues porque obviamente era importante plantearlo en esa perspectiva y obviamente creíamos que la Administración estaba invitada para hacerlo y para decirlo y para plantear también su posición y pues obviamente es parte de la Constitución Ciudadana de esta perspectiva. Voy a hacer tres preguntas o cuatro realmente para los cuatro, para nuestros cuatro participantes, de forma tal que los cuatro los puedan responder rápidamente. Recuerden que la meta es irnos a la 1 y 30. Llevo una hora y 30 de retraso en el almuerzo y las cuatro preguntas son las siguientes. Hay una que quiero arrancar con esto y que va en gran parte inspirada por lo que decía el profesor Alfonso, pero que obviamente tocan las perspectivas de todo. La estructura institucional de las áreas metropolitanas legalmente conformadas en Colombia se han caracterizado por el privilegio político y económico del municipio núcleo. En caso de crear el área metropolitana de Bogotá, eso sería una potencialidad o un problema para el modelo metropolitano que usted propone. ¿Cómo entender dicho privilegio institucional de Bogotá frente a formas modernas de institucionalidad metropolitanas? Bien, paso a las otras dos preguntas. ¿Qué mecanismos se están aplicando para incorporar realmente las zonas rurales y la población campesina en el replanteamiento del POT en Bogotá? Dado que gran parte del debate ha ido orientado al tema de que el POT no es solamente urbano sino también rural. Y la última pregunta que les planteo es ¿la expansión de Bogotá tiene en cuenta el necesario equilibrio con lo ambiental y las dinámicas de los municipios conurbados y vecinos? Consideramos que sí. La verdad es que Bogotá, y pues digamos, yo lo dije de manera muy incipiente en la presentación, pero el Comité de Integración Territorial se queda corto y pues el profesor lo complementó. Se queda corto frente a los temas que uno quisiera abordar en temas de ordenamiento territorial. Las áreas metropolitanas ayudan a que nos organicemos de manera, digamos ya, obligatoria en temas de impacto regional, temas de transporte, temas de movilidad que son impactantes, temas ambientales, temas de autoridades ambientales, temas de presupuesto también. Y pues la verdad es que nosotros lo vimos en el CGLU, en el panel que tuvimos de regionalización, tanto Medellín como Bucaramanga, que fueron las áreas metropolitanas más invitadas al panel, lo mostraron y mostraron cómo los municipios cercanos se han beneficiado de el impulso económico que han dado las grandes ciudades o las ciudades núcleo. Y esto no tendría por qué ser diferente en Bogotá. Entonces, pues la respuesta es, sí consideramos que ayudaría a la constitución, digamos, el ser Bogotá una ciudad fuerte, digamos, desde el punto de vista económico al tema. Bien, ¿algo más sobre lo ambiental? No. Bien, lástima. Oscar, ¿quieres continuar tú? De verdad, pues no me siento en la capacidad y no quiero de verdad inducir a ningún error a los asistentes que están acá en el foro. Sí, creo que es lo más sano frente a cualquier tipo de discusión que se quiera dar. Ok. ¿Quieres seguir tú, María Mercedes o le damos la palabra a Óscar, que está que se tira? Sí. Óscar, tírate. Bueno, ya que pusieron la bola en mi terreno, quiero decir que no solo llevo hora y media de retraso en el almuerzo, sino media en la de siesta, que es una buena costumbre para eso. Bueno, el asunto de que en una organización territorial como el área metropolitana se impongan los llamados intereses del núcleo urbano principal, ha sido motivo, es una excelente pregunta y ha sido motivo de discusión en todo el planeta Tierra en el proceso de urbanización. Y eso ha dado, los errores en las respuestas han dado lugar incluso a la efervescencia de discursos bastante extraños como el predominio de las ciudades intermedias y no sé qué, yo no sé en qué mundo diría Joan Closs, no sé tú que lo conoces más cerca, pero a mí eso es un error gravísimo. Las metrópolis son las que están comandando el proceso de urbanización en el mundo, disculpe. Pero volvamos al punto, no nos detengamos en Closs, que eso es materia de otro seminario. Ese era un chiste. El punto es que de verdad hoy en día el pensamiento conservador se ha impuesto, sobre todo en nuestro medio, y el desconocimiento de las reglas para construir territorios es impresionante, es impresionante. En la mesa de planificación regional Bogotá, Cundinamarca, que en buena medida, después de mucho ostracismo, volvimos a discutir estos asuntos. En esa época el alcalde de Erantano, yo fui candidato al consejo, ocupé el lugar 20 con un voto, por los visionarios. Yo le dije, yo soy visionario y soy un socialista visionario. Y entonces hicimos una jugada, bueno, aquí muchos se ríen desconociendo mi pasado socialista. Pero yo le decía, Antanas, hay que pensar esta vaina de manera diferente. Entonces, bueno, ahí se juntaron, gobernador de esa época, no sé qué, y se echó a andar el proceso. Una de las actividades fue el inventario de proyectos. Y llegó el momento clave de la toma de decisiones. Entonces, se seleccionaron los tres top, se reunieron a los alcaldes, ¿no es cierto? Y entonces vamos a decidir por cuál proyecto arrancamos, si es el resto del río Bogotá, ¿no es cierto? Ya estábamos ante el tribunal de Cundinamarca rindiendo cuentas. Y entonces Antanas dijo, un momento, ¿cómo es esto? Bogotá es la que aporta la mayor cantidad de dinero, la que tiene la mayor cantidad de población. ¿Y mi voto vale lo mismo que el de Oaxaca, que en ese momento era el más pequeño? Sí, vale exactamente lo mismo. Se levantó y se fue. Una persona tan inteligente como él. Se levantó y se fue y hasta ahí llegó el asunto. ¿Por qué? ¿Por qué ese asunto? Yo acostumbro poner un símil, que es la ley de propiedad horizontal. Oscar, un minuto. Que es la ley de propiedad horizontal y termino en 30 segundos. Después del minuto. ¿Qué es lo siguiente? Cuando asistimos a las reuniones de copropietarios, todavía hay gente que cree que se vota por coeficiente de copropiedad. Eso es un error bestial. O sea, el que vive en el penthouse y el que tiene la mayor coeficiente pone las condiciones a los demás. Eso es antidemocrático, claramente. Y así son las cuestiones en el territorio. La ley de propiedad horizontal dice que cada copropietario tiene un voto en la asamblea, independiente de su coeficiente. ¿Cómo hacer entender que sin Oaxaca no se puede construir área metropolitana? ¿Cómo hacer posible entender que lo que es bien para Bogotá es bien para Oaxaca, para el Rosal, para el que sea? Pero que tomemos decisiones. En donde alguien coordine y de verdad se diga, venga, aquí está representado el interés general en lo ambiental, en la movilidad, en los problemas suprajurisdiccionales. El territorio no se administra por coeficientes. Oscar, gracias. Entonces, yo creo que sería el momento. Hoy debería estar sentado algo similar a la mesa de planificación regional, por lo menos mirando esos temas. Y en lo ambiental, ya para cerrar, pues yo creo que lo expuse y solo voy a tomar una frase de lo que dije. Una sociedad y una sociedad urbana no echa atrás en lo que ha hecho en términos de su estructura ambiental o ecológica principal y en términos de sus apuestas de largo plazo de las áreas protegidas. No hay justificación posible para perder terreno en ese camino. Muy importante, además, que es nuestra posibilidad de espacio público en una ciudad densa y compacta, que es muy importante ser una ciudad densa y compacta porque han satanizado la densidad. La densidad no es mala, la densidad es positiva. Y no podemos, como ciudadanía, que un alcalde venga a hacernos un plan de ordenamiento a 50 años declarando urbanizables nuestras áreas protegidas. Gracias. Gracias. Gonzalo, cierra. Sobre la expansión de Bogotá, ¿tiene en cuenta lo ambiental? La respuesta es no, lo que se está proponiendo no. Mire, yo coordino desde la Academia de Ciencias el Comité Permanente de Áreas Protegidas, que somos los que le damos el visto bueno al Estado colombiano a parques nacionales cada vez que se quiera declarar una área protegida o ampliarla en Colombia. ¿Cómo se declaran esas áreas protegidas? Hay que hacer estudios biológicos en donde miramos qué especies nuevas hay para la ciencia, si hay especies que estén amenazadas, si hay especies que son importantes para conservar. Hay que estudiar temas culturales, temas sociales, temas económicos. Desde el 2015 para acá hay que estudiar temas geológicos y temas de cambio climático. En el 2009, cuando desde el Instituto de Estudios Urbanos con Gerardo Ardila se hizo el estudio de todo el borde norte de Bogotá, porque no es que nos hayamos puesto a estudiar únicamente el pedacito que se declaró de la Reserva de Anderjame, no, se estudió todo el borde norte de Bogotá. Yo estudié las mariposas del borde norte de Bogotá, pero estudiamos también las aves, los mamíferos, las plantas, la geología, los títulos, las propiedades, etcétera, toda la parte geológica. Se encontraron elementos en esa época que permitieron que la Reserva de Anderjame se sustentara su declaratoria. Y desde la Academia de Ciencias se envió una carta al Ministerio de Ambiente y a la CAR avalando la declaratoria de esa reserva, tal cual se declara el Parque de Chiriquete o la Reserva de la Sociedad Civil o cualquier otra área protegida al nivel nacional o regional que se declara en Colombia. Entonces, hoy en día no nos pueden venir a nosotros a decir que van a construir en las 1.395 hectáreas y en la expansión de Bogotá unos edificios que mostró María Mercedes, el Renders, en donde le van a pasar árboles, transmilenios, ciclovías, entre edificio y edificio. Y que como esas líneas rectas verdes que presenta el alcalde, en esos Renders suman 1.750 hectáreas, entonces que estamos protegiendo más de las 1.395 que se están proponiendo, que es la construcción de la Reserva de Anderjame. Y nos viven mostrando unos invernaderos que si se leen el plan de manejo de la Reserva que está aprobado por la CAR, ustedes colocan en Google Plan de Manejo Reserva Tomás de Anderjame y bajan el archivo y se ponen a leerlo y ven que ese 33% de esos plásticos que están en la Reserva de Anderjame o en los tales potreros llenos de vacas que nos muestra el tiempo o los distintos periodistas que tienen contratados en la alcaldía para que muestren la imagen contraria de la Reserva, pues es simplemente el proceso de restauración ecológica que se tiene que hacer. En esos espacios, ahí dice, en siete años, en ocho años, las zonas de los cultivos de flores tienen que salir de acá para que se pueda reconstruir al bosque originario. Los estudios y el análisis que se hizo desde la Universidad Nacional y la Universidad Utca y otras universidades que participaron y el IGAC muestran cómo estudios desde mil ochocientos y pico ya estaban haciendo estudios de la flora del borde norte de Bogotá y por eso el Bosque de las Mercedes se ha visto que originalmente era de dos hectáreas, después pasó a seis hectáreas y después terminamos en cinco punto algo de hectáreas y vamos como en 2.5 hectáreas que tenemos ahí en el Bosque de las Mercedes. Entonces, ¿qué está haciendo la alcaldía ahorita? Contratando a unas personas para que hagan unos estudios que sustenten la reducción de la reserva. O sea, que prueben lo contrario de lo que nosotros hicimos en el año 2009 y 2010 para poder pasarle vías, fraccionar el ecosistema y pasado mañana poder construir unos edificios con esas líneas verdes que tienen ahí. Por eso es que el secretario de Ambiente de Bogotá le estima que Francisco Cruz no haya venido y que nos hayan pedido que no habláramos de lo ambiental, pero yo no puedo no hablar de estos temas de la reserva. Vive diciendo que porque yo colecté en el año 2009 una mariposa, que es una especie nueva para la ciencia, que he prometido dedicarse a la peñalosa y lo voy a hacer, a ver si es capaz de destruir a su familiar. Cuando la encontré, la encontré en los cerros orientales, a 3200 metros en el bosque, en el barrio de la floresta reservado, y hoy en día, hoy en día, o sea, únicamente en ese momento la encontré ahí. Hoy en día, esa conectividad, porque también es que la reserva no fue que se dijo aquí, vamos a ponerla aquí, sino que se hizo un análisis que permitiera la conectividad entre los cerros, el cerro de la Conejera, el cerro Manjuy en Cota y Chía y todo eso, y el río Bogotá. O sea, no es una cosa que se ha demostrado que si se mueve, el tema no funciona, más el agua subterránea que hay por debajo. Hoy en día, esa mariposa ya está volando por todas partes, la encontré hace poco en la reserva, en el bosque de las Mercedes, volando, y el secretario dice que son mentiras porque esa mariposa se encontró falla, pero como le dijo Julio Carrizosa un día, yo le contesto sobre la mariposa cuando usted me demuestre que las mariposas no tienen alas y no pueden volar. Gracias.